La historia de Tristana llega al Teatro Ferran Gómez con la adaptación de la obra de Benito Pérez Galdós, un montaje que trata un tema tan de actualidad como es la igualdad de la mujer en un mundo de hombres. Ambientada a finales del siglo XIX, la historia guarda paralelismos con la sociedad de nuestro tiempo. Estamos intentando darle un alma al que no solamente sea texto dicho, sino que tenga algo de enjundia, que experiencias hemos podido tener desde nuestro siglo XXI, desde nuestra vida, que estamos viendo, que no sea algo que contamos como lejano, sino que busquemos lo vivido. La actriz Olivia Molina encarna a la protagonista. Tristana es entrañable, pero también contradictoria. Representa a una mujer marcada por un destino cruel. Tristana es un personaje con muchas aristas y muy contradictorio y muy poderoso, con lo cual es una mezcla potente para luego llevarla al escenario. Nuestra propuesta ha sido una mujer absolutamente guiada por esta vitalidad de la juventud, que necesita salir al mundo exterior, ver cómo funcionan las cosas, ver quién es ella, fuera, educarse, estudiar idiomas, cultivar un arte. Hay algo que creo que acerca a todos los personajes, al público, que tiene que ver con lo que dice Alberto, que es la contradicción de los personajes, que hace que sean personajes no estereotipados, que no son clichés. Entonces yo creo que eso ayuda a la empatía con el público de estos personajes que están en constante contradicción. María Pujalte es Saturna, encarna la sabiduría popular y junto a Horacio, interpretado por Alejandro Arestegui, completan el cartel de esta obra que incide en el lenguaje teatral. Me hace especial ilusión porque siempre tenía, siempre cuando lo leo veo que tiene como una mirada muy compasiva también, como que siempre describía a los personajes del pueblo con, a mí me llega mucho amor, con mucha compasión y con mucha complicidad también. Mi personaje es Horacio, que dentro de la obra de Teristana es un pintor, es un artista de la época, supuestamente es un personaje bohemio, en una época donde lo que en sí es como un personaje muy moderno, que ya veremos lo que tiene de moderno y lo que no. Hasta el 26 de febrero puede verse la obra. Una exposición, charlas y un paseo literario por el Madrid caldosiano completan esta lucha de la mujer por conquistar su independencia. Ha sido un gustazo tener el reparto que tenemos, un gustazo contar también con la pasión y el temperamento, de Olivia, porque yo creo que en los melodramas lo que hace falta es mucha carnalidad, mucha pasión y mucha sinceridad para que Teristana vuelva a estar viva y pueda llegar al público ahora en el 2017 como llegó en su época.